El bosque, la naturaleza, la armonía. No hay nada como salir a un día de aventura y recorrer hermosos paisajes. De eso se encargan precisamente los trazabosques. Ellos organizan unas maravillosas rutas para disfrutar de la belleza al aire libre en unos emocionantes viajes que podemos disfrutar andando a pie o en bicicleta. Se iniciaron organizando rutas a modo de aventura, practicando senderismo o mountain bike. A los grupos de las bicicletas se les llamaba gomas anchas. Más adelante deciden darle el nombre de trazabosques. En senderismo tienen el viaje a las pirámides de Valle Nuevo en Constanza. Próximamente, una aventura apasionante, la vuelta a la isla en mountain bike. Independientemente de la hazaña de hacer estos recorridos, son inmensas las satisfacciones que se obtienen al completar cada viaje. La sensación, primero es la vista en el transcurso del viaje. Son una vista que solamente ahí ustedes la pueden tener. Estamos desarrollando ahora turismo de aventura. Estamos desarrollando la nueva forma de vivir en un momento tan difícil que llega en este mundo. Para ellos es más que una simple aventura, es un estilo de vida. Poder conectarse de esta manera con la naturaleza en una actividad que no solo le está la emoción de llegar a lugares maravillosos, a donde poca gente ha llegado, sino que además les brinda paz. Porque se trata de ambientes naturales que están ahí para brindar toda su belleza y esplendor. Sin embargo, una que otra vez suceden unos contratiempos inesperados, propios también de la naturaleza, cuando ésta decide manifestarse y hace contar divertidas y muy extremas anécdotas. Hace más o menos dos meses, unos meses atrás, nosotros fuimos a Bayaguana. Chulísimo, uno nunca sabe cuándo va a llover o cuándo está seoliado. Ese día llovió bastante y nada, pasamos más o menos un chingo de trabajo, pero eso es parte de él. Y nada, al final valió la pena y fue chulísimo, súper chévere. Estos viajes son verdaderamente motivadores y los apasionados aventureros tienen historias que contar. Cosas que les suceden que no olvidarán durante el resto de sus vidas. Pero no es lo más interesante. Lo más interesante fue que un niño de 12 años, en una bicicleta BMX pequeñita, él vio el grupo y no cayó atrás. Es una actividad que todos pueden disfrutar. Es entretenida, apasionante, segura, si se practica adecuadamente. Y lo mejor, contribuye a que tengamos alegría y paz por ser algo que nos conecta con la naturaleza y el mundo exterior, que pocas veces nos detenemos a ver. Además, los trazabosques tienen una función educativa en cuanto al cuidado y la protección de nuestro medio ambiente. Nosotros vamos a las playas, vamos a los lugares y cogemos una funda y recogemos la basura. Porque es un compromiso de todos. Eso no es un compromiso del gobierno, es de cada uno de los que vienen a hacer una función a la tierra. Y nosotros participando poquito a poquito, dándole un ligero de educación a cada uno, podemos conseguir que en un futuro sea mejor para los que vienen atrás. Porque nosotros tenemos ya la oportunidad casi cerrando la campana. Pero las nuevas generaciones que vienen tienen que encontrar un lugar donde moverse, donde reírse. Si nosotros no lo acondicionamos, van a tener mucha más dificultad que nosotros. Así que el trazabosque a nivel general es plenitud de vida, una nueva forma de vida, que queremos que todo el mundo, como usted también, se integre con nosotros, que le vamos a enseñar una nueva forma de disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!